Si no fuera el amor de Jesús, no estaría yo aquí. Si no fuera el amor de Jesús, no estaría yo aquí. Si no fuera el amor de Jesús, no estaría yo aquí. Si no fuera el amor de Jesús, no estaría yo aquí. Si no fuera el amor de Jesús, no estaría yo aquí. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!